Antes de comenzar el video, quiero comentarte que ya empecé a apostar totalmente gratis con la aplicación de Betsy para que tú también pruebes a hacer tus primeras apuestas en cualquier liga del mundo, incluyendo por supuesto todos los partidos locales de tu país. Cuando acumules suficientes monedas, puedes entrar a la página web Betsy.net y reclamar premios como dinero en Paypal, computadores, celulares, consolas, entre otros fabulosos premios. Descarga entonces la app y caja el código de regalo que te dejo en pantalla para que empieces ya a apostar y ganar sin gastar un solo centavo. Chivermanos, el día de hoy analizaremos un tema interesante. Se trata de la dirección técnica en cuanto a la salida de Thomas Boy. Pues bueno, durante bastante tiempo se dice que podría llegar un técnico el cual haría las cosas bastante distintas. Se trata de un técnico argentino que tal vez muchos ya lo hayan pedido. Se trata nada más y nada menos que de Antonio Mohamed. Antonio Mohamed un técnico que realmente tiene bastante historia con el equipo argentino, equipo argentino, equipos mexicanos. Conocemos que hizo un buen trabajo en América, en Monterrey y bueno, realmente creo que ha hecho las cosas bien a nivel de selección. Entonces creo que es un director técnico el cual podría venir a cambiar el rumbo del equipo de Guadalajara. Durante bastante tiempo se había cuestionado si realmente el equipo de las Chivas tenía un progreso con la dirección de Thomas Boy. Sin embargo, hoy es más que evidente que Thomas Boy no está haciendo las cosas bien. Es un partido complicado, tiene los partidos muy difíciles y creo que necesita algunos datos interesantes para poder mejorar. Creo que Antonio Mohamed es un técnico el cual tiene cualidades, tiene realmente un juego muy interesante y creo que lo mejor de todo es que ha tenido resultados. Ha llevado equipos como América y Monterrey a ganar los títulos y bueno, es algo que hasta el momento yo no he visto en Thomas Boy no hace mucho tiempo. El equipo de Chivas, vaya que estaría pasando por una mala situación ya que recordemos que ha sido goleado por bastantes equipos. Ha estado siendo goleado por el equipo de Benfica, Boca Juniors, River Plate, Fiorentina, Santos y Atlético de Madrid. Creo que es una racha negativa la cual ha roto y bueno, creo que es algo que puede molestar un montón a la directiva. ¿Qué se espera ahora chicos? ¿Qué es lo que se puede esperar de estos jugadores? Se trata bien que Thomas Boy pueda, pues dentro de estos pocos meses que están aquí, pues pueda cambiar el rumbo y si no es así, que llegue un nuevo técnico. En este caso, Antonio Mohamed es un técnico el cual está decidido y está pues realmente preparado para poder hacer las cosas diferentes. El equipo de las Chivas, vaya actualmente, no está por una buena situación y creo que durante una buena dirección técnica podría levantar ese ánimo que en este tiempo ha estado bastante caído. El equipo de Guadalajara tiene realmente afición, tiene directiva, tiene economía, tiene absolutamente todo para poder destacar en el fútbol. Y bueno, creo que el hecho de que un jugador y alguien tan importante como lo es actualmente Antonio Mohamed llegue a la dirección técnica de un equipo como Chivas, sería algo que sería muy, muy, muy bueno para el equipo de Guadalajara. Depende muchísimo esto de la directiva chicos, de qué tanto dinero estén dispuestos a pagar, pero sin duda creo que podrán hacer un gran trabajo. Así que pues bueno chicos, hasta aquí la noticia del día de hoy, espero les haya gustado, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos. Esto fue Ricky Futbol y hasta luego.